Y con ustedes, Dueto Las Rancheritas, para Producciones R. Gómez. Qué tristeza me da con mi padre, Estar lejos no poderlo ver. Y por unos miserables pesos, He dejado a mi madre también. Hoy mi padre se encuentra atendido, Y mi madre llora junto a él. Es el precio de todo emigrante, No poder darle su despedida. A ese padre que siempre te amó, Y que fue parte de tu familia. Qué tristeza no poder estar, Con el padre que te dio la vida. Traigo pena y gran remordimiento, Con mi padre ya no pude hablar. Ese tiempo que a mí me sobraba, Lo ocupaba pa' irme a trabajar. Ahora lloro, lloro y me arrepiento, Pero nada puedo remediar. Y no se me agüiten, paisanos, Así es la vida y hay que enfrentarla. Saludos de parte del dueto, Las Rancheritas. Saludos de parte del dueto, Las Rancheritas. Que Diosito les bendiga aquello, Que con gusto suben a un avión. Y regresan a ver a sus padres, A brindarles todo aquel amor. Ese es un privilegio muy bueno, Un privilegio que Dios les dio. Que tristeza me da con mi padre, Que tristeza me da con mi padre. Estar lejos no poderlo ver, Estar lejos no poderlo ver. Y por unos miserables besos, He dejado a mi madre también. Hoy mi padre se encuentra tendido, Y mi madre llora junto a él. Música Traigo pena y gran remordimiento, Con mi padre ya no pude hablar. Música Ese tiempo que a mí me sobraba, Lo ocupaba pa' irme a trabajar. Música Ahora lloro, lloro y me arrepiento, Pero nada puedo remediar. Música 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 Música